Pues para bajar ustedes al polizón, primero tendrían que darnos los nombres de cuántos polizones hay, porque la persona que estaba detrás suyo, bajo orden suya, el señor Pedro Sánchez, y estoy hablando de Pachi López, se ha negado a dar los nombres de todos los diputados implicados en la trama del Tito Berni. A lo mejor eso tiene responsabilidad, no sé, a lo mejor eso es obstrucción, el no dar los nombres y no ayudar a la justicia como lo denominamos, señor Pedro Sánchez. Pero vamos a cosas, por si es poco concreto, el tema del Tito Berni, y por si es poco concreto lo que les contamos la semana pasada, de esa Fundación Internacional Iberoamericana, que tiene nada más y nada menos que a una vicepresidenta en el patronato, Nadia Calviño, a dos ministros, Pilar Job y José Manuel Álvarez, y a 14 secretarios de Estado. Y que es casualmente, a través de la cual los contratos por los cuales Fiscalía, la jueza del jugador número 4 de Santa Cruz de Tenerife y la Guardia Civil, tienen sospechas de que cobraba comisiones el general, pues esos contratos, ¿de dónde salían? De esa fundación. ¡Qué casualidad! De la que tenía bajo su seno, ¿quién? Un señor amado, Pedro Sánchez. Pero vamos a más cositas, dicen, en cuanto vemos algo, lo borramos. A lo mejor es que se están refiriendo a esto, a lo mejor lo que borran son las pruebas, porque atención a esta noticia, Batet, Batet, sí, esa persona que abroncaba a los demás, mientras, claro, hablaba Pedro Sánchez, no vaya a ser que el pobre no pueda decir que son los mayores luchadores contra la corrupción, ¿vale? Batet permitió al Tito Berni a él, no a ningún otro, al Tito Berni, porque es que era diputado hasta hace tres días, era diputado durante todo este caso. Permitió al Tito Berni vaciar su despacho, llevarse el iPad y llevarse el teléfono. Aquí, en el iPad, evidentemente habría rastros, en el mail, en documentos, aquí, en el teléfono, estarían todos los contactos de todos los diputados que están en esta trama, porque ya hemos visto lo de Valencia, hemos visto lo de Almería, hemos visto en Zaragoza, estamos viendo por toda España, por supuestísimo en Canarias, oiga, ¿no era importante el teléfono del Tito Berni para ver con quién contactaba en cada una de las fechas en las cuales se iban cerrando contratos, en los cuales, aparentemente, presuntamente, señores fiscales, tranquilos, se lo llevaban crudo? ¿No era interesante? ¿No es una prueba? Porque va y resulta que la jueza opina que sí. Es curioso, ¿verdad? Y el sentido común opina rotundamente que por supuesto que sí. Y va y resulta que se ha estado mareando la pérdida sin permitir a la policía, a la Guardia Civil, etc., que hicieran un registro del despacho a tiempo. Y al no haber permitido eso, ¿qué ha ocurrido? Pues que a estas alturas, evidentemente, el Tito Berni ya lo ha vaciado por completo. Ya se ha llevado las pruebas, ya se ha llevado el iPad, ya se ha llevado el teléfono, ya lo habrá destruido. ¿Esto cómo le llamamos, señor Pedro Sánchez? Una depuración de urgencia, una lucha sin descanso contra la corrupción, ¿vale? Bueno, vamos con más noticias de lo que ha ocurrido esta semana, novedades con respecto al Tito Berni. Atención, Tito Berni, el general ligado a la fundación vendía un proyecto solar de 35 millones de euros en Mozambique y Cabo Verde. Un proyecto de 35 millones no es una cosita pequeña. Los drones tampoco lo son. Simplemente, o aunque solamente sea por la cuestión delictiva que puede implicar. Pero aquí ya estamos hablando de palabras mayores. ¿Y quién financiaba muchas de estas cuestiones? Pues lo financiaba la Fundación Internacional Iberoamericana, que de quién depende, de un señor amado Pedro Sánchez. Por eso está medio gobierno metido en esa fundación, en el patronato. Tito Berni, segundo titular, el general ligado a la fundación de Pedro Sánchez, ofreció expandir la trama al cuerno de África. Anda que no tenían actividad para ser una trama local, como dice Pedro Sánchez. Anda que no tenía actividad a Mozambique, Cabo Verde. Bueno, el general Spinoza se ofreció a mediar en países como Somalia, Kenia, Etiopía, Sudán, Ibuti, Eritrea, Uganda. ¿Saben cuál es la característica principal de todos estos países? Que es muy difícil comprobar si efectivamente la subvención ha servido para algo. Creo que es fácil entenderme, ¿verdad? Vamos, básicamente, que si tú consigues un proyecto de 35 millones, te lo llevas. No hay nadie que tenga capacidad para controlar a ver en qué se ha gastado ese dinero. Esa es la característica principal. Por cierto, imaginen el país que quieran de todos estos. ¿Ustedes se creen que la gente por las calles va mendigando? Por favor, ponme un panel solar. A lo mejor resulta que mendigan otras cosas, ¿no? Pero qué casualidad había que llevarlo a paneles solares. Digo qué casualidad, porque qué casualidad que ya ha salido en la trama también el jefe de lucha contra el cambio climático en Canarias, del Partido Socialista. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Y uno de los lemas es donde hay una rosa que haya un panel, un panel solar, una placa solar. Qué casualidad, qué casualidad. Oye, qué casualidad. Y qué casualidad que los contratos son de drones. Qué casualidad que también en el Ságel se firmaron contratos de drones y, según la fiscalía, según la investigación, tienen toda la sospecha de que pudo cobrar el general por esos contratos. ¿Y quién los pagaba? La fundación de Pedro Sánchez. Qué casualidad. Debe ser todo cuestión de casualidades. Vamos con dos noticias más para ir centrando el tiro de por dónde va esta historia del Tito Berni. El contratista de Tito Berni en la Comunidad Valenciana forma parte de la fundación de cabecera de José Luis Ábalos. Qué casualidad también. El contratista de Tito Berni encontró, atención a esta noticia, el talento de la cuñada de Ábalos, contratada como policía, como policía local y con notas sobresalientes. Y luego dirán que no creen en la familia. Lo que no creen es la suya, ni en la mía, ni en la de nadie que nos está viendo. Pero en las suyas, vamos. Yo, de verdad, esto de local no tiene nada. Tiene local multiplicado por todas las localidades de España y, además, multiplicado o regado por el dinero de una fundación. Esto es un caso gravísimo. Esto es un caso potentísimo. Y esto es un caso del que tiene que dar explicaciones de verdad un señor llamado Pedro Sánchez.